Bueno, estamos de regreso y era muy importante hablar con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Guanajuato, el maestro Abel Arteaga, sobre lo que está pasando aquí. El tema de innovación, lo importante es que se vincule al tema de educación, ¿no Abel? Gracias. Así es, muchas gracias. Lo sacamos de la conferencia, estamos ahí muy emocionados, pero bueno. Muy interesante, muchas gracias por permitirnos dirigirnos a tu teleaudiencia. La verdad es que este tema es apasionante, definitivamente el tema de la innovación va muy vinculado con la educación, obviamente articulado con la necesidad de... Se ha venido articulando, ¿no Abel? Porque la educación tradicional como que no se acostumbró a todo. Sí, creo que se ha entendido que no solamente es la adquisición del conocimiento per se lo que ayuda obviamente a mejorar la sociedad, yo creo que es la adquisición pero también la aplicación de ese conocimiento y es a través de estos esquemas en los que se rompe un poquito la vía tradicional del aprendizaje y de la aplicación del conocimiento a través especialmente de incentivar la creatividad, la innovación en los chavos y este espacio pues es propicio porque la verdad es que estamos encontrando experiencias muy interesantes de gente muy fresca, pero sobre todo gente muy cercana, gente que, mexicanos como nosotros jóvenes, que tienen... Leoneses, incluso en el caso de Edgar Barroso, y que te platican experiencias de vida que nos dan cuenta de que sí se puede, de que se puede hacer el cambio, de que sí tenemos capacidades y talentos los guanajuatenses, los mexicanos, y que podemos ponernos a tú por tú en la economía global del conocimiento. ¿Qué nos hace falta? Uno, que nos animemos, que sepamos que sí podemos, y la otra pues que se generen esos espacios en los que los chicos puedan interactuar, expresar sus ideas y poderlas llevar a la implementación de un proyecto. Las herramientas ya están ahí, la red de universidades tecnológicas, de politécnicos, de bachilleratos tecnológicos de Guanajuato, ya dota a los jóvenes de estas herramientas. Sí, mira, se ha venido trabajando en esta administración en articular, precisamente hace rato escuchaba una reflexión, una crítica precisamente al tema de emprendimiento, que se habla de los famosos microesfuerzos macro desintegrados, o de que son hilos que están separados, pero que si logramos cuestionar, si logramos generar un ecosistema emprendedor, que es lo que estamos haciendo desde el bachillerato, proporcionándole a los chicos herramientas para que desarrollen competencias para emprender, pero también exponiéndolos a eventos, concursos de proyectos, en los que los chicos comienzan a ver cómo ir construyendo todo a través de un proceso, una idea, aterrizándola en un proyecto, vamos, realizable, y después ver las fuentes a través de las cuales se pueden financiar. La articulación con las instituciones de educación superior, con los parques de innovación, con los centros de investigación, se está tejiendo y creo que se están dando las condiciones para que rápidamente en Guanajuato podamos incrementar la cantidad de emprendedores, incrementar la generación de empresas de base tecnológica, y sobre todo que también estimulemos la innovación, que es lo que se busca con este tipo de eventos. Me asomé hace un rato a una de las conferencias, la de Edgar Barroso, y realmente sí es emocionante, como tú dices, se levanta un chavo y se vio la tecnológica de Valle de Santiago, estamos haciendo un proyecto de software, ¿dónde podemos, qué nos aconseja, qué programa podemos utilizar? O sea, digo, ¿no es algo más centralizado en las grandes ciudades? Sí, no, aquí la ventaja es que a través precisamente de la red o de la estructura, tanto en el sistema de nivel medio superior como superior, se puede precisamente tejer esa red y ese ecosistema, y lo que hemos estado ahorita trabajando mucho también es en la capacitación de los docentes, para que ya sea de manera extracurricular o en algunas asignaturas que son, vamos, que tocan estos temas de la capacidad de generación de empresas, de análisis técnico financiero, de proyectos, etc., que puedan los jóvenes estar con la posibilidad de conocer a través de los profesores todas las opciones que hay para buscar financiamiento, para someter proyectos a concurso, para presentarlos en las distintas instancias que pueden financiar, ya sea desde Capital Ángel, Capital de Riesgo o Fondo Perdido, en los cuales los jóvenes encuentren esas posibilidades. Y a través de los docentes que no solamente participen en lo que es el desarrollo, el conocimiento de los estudiantes, sino que también nos estimulen precisamente a trabajar en proyectos, y sobre todo proyectos que estén relacionados con las necesidades, ya sea de la empresa o de la propia sociedad. Eventos como este, que además está resultando un éxito en ese primer día, pero además de que es el que mañana los políticos son los más mediáticos, probablemente va a estar esto todavía más lleno. Bueno, ¿los van a obligar a mantener este ritmo? A ver, porque la gente lo va a decir, cuando el próximo, ¿no? Sí, comentaba yo desde el arranque, digo, el mismo arranque con la plática que nos dio por ahí este chico, que también, digo, un referente premio nacional de la juventud, yo decía que nos pusimos la vara muy alta, y la expectativa ahora es mantenerla e incluso superarla. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, se está generando, vamos, esa necesidad, esa expectativa también de la comunidad educativa, de los propios empresarios, de que se estimule y se trabaje de manera más seria, en que podamos alinear todos los esfuerzos, gobierno, empresa, instituciones educativas, en pro de generar una masa crítica de gente con capacidades para emprender nuevas empresas. Sé que no está en tu ámbito todavía, pero se viene la expectativa de la creación de una nueva secretaría. Te iba a decir, te dije a Abel que no le iba a preguntar esto, pero me suena inevitable, la Secretaría de Educación Superior e Innovación Tecnológica en Guanajuato, Abel. Esto ya es irse preparando para ir hacia allá, es lo que estamos viendo hoy aquí. Sí, bueno, hemos estado trabajando en precisamente fundamentar y sustentar la necesidad de la creación de esta secretaría. Desde nuestra óptica, tomarlo a nivel de secretaría, pues le da mucho mayor peso al tema de la innovación, articula, porque ya lo comentaba el señor gobernador, hoy en día lo que sucede es que hay en distintas dependencias, llámese desarrollo económico, el propio CONCITE y Secretaría de Educación, programas o proyectos que se impulsan en este sentido, pero no están articulados. Creo que el escenario de llevarlo a la creación de esta nueva dependencia, pues podría hacerse un esfuerzo mucho más coordinado con las instituciones y bueno, que todos los fondos, las instituciones, los parques de innovación, los centros de investigación, pues que puedan todos coexistir con ese propósito. Todavía no hay una resolución al respecto, a lo que nosotros se nos solicitó fue trabajar en ese ejercicio, en identificar las condiciones en las cuales se podría generar estos, obviamente sin generarle mayor carga presupuestal al Estado y más bien haciendo un aprovechamiento de la propia estructura que ya se tiene y de los presupuestos. Entonces, sé que está en análisis, aún no hay una resolución definitiva, pero bueno, en su momento pues será el Congreso quien determine la procedencia o no de la creación de esta dependencia. Y inauguró el evento Miguel Márquez, se quedó a la primera conferencia, parece que no estaba previsto. ¿Qué opinó que le mereció? Tito se llama el chavo, usted previo nacional de periodismo. Tito, sí, 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 Tito Quirós. Tito Quirós. Fíjate que el señor gobernador, su agenda la traía muy complicada, nos había dicho que nos acompañaba por un espacio breve, pero cuando tuvo oportunidad de interactuar con Tito, decidió mantenerse lo más que pudo, la verdad es que se lo llevaron a fuerza, no tanto porque él quisiera retirarse, yo creo que él de su gusto se hubiera mantenido, porque le encantó el formato, le encantó la forma en que se está planteando el evento, nos dijo síganle con todo. Hoy, ahorita hemos avanzado media jornada, pero en los próximos, la tarde y el día de mañana, seguirán otros speakers con otras temáticas igual de interesantes y también igual de, vamos, de gente con talento muy exitosa y sobre todo lo que nos gusta es que están llegándole a la gente. Los chicos están motivados, he escuchado comentarios muy positivos del evento. Yo también traía algunos compromisos, logré poderlos ajustar, porque la verdad es que creo que... Y también mañana por aquí nos coordenemos... Hay que recordarle a nuestro público, para Pedro Kumamoto, para el Kumamoto, para el emprendente, el lector de Mojón, Jordi Muñoz, Jordi Muñoz, él es un mexicano exitoso. Así es, él en la parte de los drones, precisamente en la empresa 3D Robotics. Entonces, mañana también, muy joven, 27 años, y ya con una empresa bastante exitosa. Silvio Olmedo, una conocida psicóloga, es la tercera sexología, dirige su mensaje a los jóvenes. Hoy por la tarde tenemos a Elvira Tovar, y tenemos a Alfonso Pichardo, como invitado especial. La responsable de redes sociales y estrategia digital del gobierno de la República, Alejandra Lagunes. Alejandra Lagunes no nos va a poder acompañar en esta ocasión, pero, digo, la forma en que logramos ahí sortear el espacio, fue precisamente con la presencia de Tito Creos, que creo que superó las expectativas que teníamos en su presentación. Felicidades por el evento, que sigan con éxito. Ojalá, ojalá quienes estén escuchando y que estén interesados en participar todavía, hay posibilidades de que vengan, nos acompañen, sobre todo que tengan una gran experiencia. Les cuento para los que vengan ya solo mañana, ya vale más barato. Sí, sí, de hecho hay facilidades, de hecho nosotros estamos promoviendo becas a través de las instituciones educativas, tanto en bachillerato como en superior, para que vengan, y que el tema económico no sea un impedimento del evento. Creo que es un gran nivel. Está para los jóvenes paraguatenses, pero en realidad incluso tenemos presencia de muchos estados de la República. Y no solo son los oradores, es la posibilidad de ser jóvenes, de otras universidades, que probablemente están desarrollando proyectos similares, la necesidad de venir, y estar en contacto, redes, intercambios. Claro que sí, la propia página de W Conference, toda la información se está actualizando, yo tengo mi Twitter, José Abel Arteaga, ahí podemos estar charlando, seguramente vienen otros eventos, que estamos ya también visualizando, y que tendremos en breve. Creo que hay una dinámica muy interesante, el señor gobernador nos está animando, nos está apoyando, para que podamos marcar la diferencia en este y en otros rubros. Estamos hablando de la calidad educativa, pero este, que es un tema de gran relevancia para la sociedad, y sobre todo necesario para la dinámica económica que trae el Estado, nos está dando todo el apoyo, el respaldo, para poder organizar eventos de gran envergadura, como es este... Buen día, ¿qué ha sido el exilio? Muchísimas gracias, Abel Arteaga, el anuador de los Llegas, el subsecretario de la educación de la educación, de la escuela de la ciudad, de la escuela de La Juana de França. Yo voy al cierre, ya el diseño de la competencia, en el pausa, déjeme decirle, que tenemos atrás la imagen del Hotel Nueva Estancia, de su restaurante, la comunicó, porque son patrocinadores de la primera conferencia, con mucho gusto, además amigos nuestros así que esa es la explicación de este pack, este fondo que hemos utilizado el día de hoy y un saludo a algún amigo Eduardo Lomeli regreso después de la pausa